hola a las personas que les gusta hacer manualidades esta vez nos toca hacer nuestro caballito y los materiales le pongo en la descripción y vamos a ver cómo se hace es muy fácil voy a agarrar este unicel que yo misma lo he fabricado de un trozo de tecno por grande de un televisor que tenía y mide 8 centímetros y todo alrededor mide 14 centímetros esto es puedes hacerlo del tamaño que tú quieras más o menos le estoy dando una idea y ya que dibujo una cabecita para más o menos tener idea de cómo vamos a hacerlo y este es esta bolita que he fabricado la he mojado con un pincel me he pasado las manos con cremita y vamos a agarrar la masa vamos a cubrir todo el unicel no uno se pudo grabar no se acabó la batería pero aquí ya estamos ya terminando la de cubrir la bolita que de unicel fabricada con la masita y vamos a volverla una especie de una pera nos ayudamos de nuestras mejores herramientas que son las manitos nos ayudamos nos ayudamos siempre traten de siempre de reciclar todo lo que es posible si está muy mal tratado muy mal logrado no sino lo que se pueda entonces ya está la cabecita ahora vamos a hacer las orejitas cogemos dos trozos del mismo tamaño de masa color blanco y vamos a hacer un churrito y de los dos extremos un poquito más delgado así como lo ven y lo presionamos de los cantos para que se haga de esta manera y lo presionamos así cuando ya esté un poquito más aquí todo vamos a meter unos fierritos ahora rápidamente vamos a pasar a dibujar los ojos pero cuando ya la cabeza haya secado lo suficiente para que al maniobrar la nube se deforme entonces voy a dibujar con un lapicito así delgadito nomás donde va voy a ubicar los ojos no vaya a ser que un ojo te quede para un lado y el otro para el otro lado dibujamos tres pestañitas vamos a hacer el hocico una especie de una coma y nos quedó así ahora vamos a pintar con un mondadiente los ojitos este es un caballito dormido no este proyecto lo puedes hacerlo para venderlo lo puedes hacer para regalarlo yo te estoy dando la idea tú lo puedes hacer con unicel comprado porque si vas a hacer para venderlo te recomiendo que lo hagas de materiales nuevos porque para la calidad pero para si te lo quieres quedarlo tú háztelo tú regalarlo a tus sobrinos puedes hacerlo con mucho cariño de cosas recicladas y así ayudamos un granito para la no contaminar vamos a hacer las chapitas de color rosadito claro y para las orejas ese efecto brillante vamos a poner cola carpintero biencito 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 y lo vamos a esparcir esta brillantina puedes ponerle también color plateado esmalte de uñas transparente el alambre mide acá está 23 centímetros el cuerpo va a ser más o menos de 11 centímetros o puede ser un poquito más un poquito menos así pero te doy esa idea entonces así son 13 13 14 entre 13 a 14 centímetros y medio vamos a hacer primero la cadera y vamos a doblar hacer un doblez para arriba no estoy haciendo con otro tipo de materiales sino que son descartables he cogido unos papeles que me sobraban los he hecho tiras largas y los he forrado van a ver que también me sirven muy bien para poder hacer nuestro nuestro juguete en nuestro muñeco de colección para regalar para vender etcétera 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 si siempre cuando lo hagas con mucho cariño con mucha tranquilidad y paciencia todo te va a salir bien yo aquí te muestro una idea entonces he agarrado de los trozos de papeles que nos sirven reciclados para no botar los los estoy llenando con esta cinta de madera entonces hacemos así y lo cubrimos todo en lo que va a hacer el cuerpo y el cuello de nuestro caballito más bien la parte que vamos a incrustar en la cabeza esa parte también la vamos a poner con cinta pero ya no con papel venimos más o menos hasta donde queremos ahí nos queda y ya hemos forrado todo y nos unos 17 centímetros mire ahí tenemos un ya un poco más avanzado y de encima tiene que ser ancho un poquito y terminar en una parte delgada así más o menos en esta parte ya le he llenado más papel y el envuelto y más pequeño ahora sí cuando ya tenemos una medida que queremos en realidad vamos a llenarle de cinta esta parte que estoy llenando de cinta va a ser la parte que va a ser incrustada dentro de la cabeza ya y todo lo demás va a ser el cuello y el cuerpo por eso le vamos a meter a harta cintitas harta cintitas hasta que se vuelva dura y tenga una forma consistente de esa manera reciclamos de esa manera no hacemos basura de esa manera y lo hacemos con más cariñito mucho cariño mucho 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 cariño muchos arco iris así nos queda y ven que es suena está durita está bien durita no le he dado tantas vueltitas de cinta acá ya le pasé la primera vuelta tampoco no se grabó lo siento pero es algo simple no es nada una ciencia incierta es le he puesto una masa le he dado vueltitas se dejó secar un poco para poner la siguiente capa al otro lado ya porque si la vamos a poner al mismo tiempo vamos a deformar la masa la primera masa entonces la primera masa la puse la envolví hasta donde alcanzaba y dejé secar un par de horas un poquito más para poner la siguiente capa y poderla presionar y darle vueltas y no se va de forma de formar mucho la primera parte verdad entonces hacemos esto hacemos esto tratamos de forrar como una salchichita pero tienen teniendo en cuenta que la parte del cuello de la parte superior va a ser un poquito más grueso que la parte inferior donde van a estar los piecitos nos ayudamos con la mejor herramienta que tenemos que son los dedos y también con un pincel grueso y un poquito de agua para unir estas grietas que se hace hacen ver no que son dos masas diferentes en diferentes tiempos puestos entonces nos ayudamos así y se van a unir bien de esta manera vamos a poner el cuello así de esta manera la vamos a ubicar para poner el hueco y después vamos a ubicar para poner el cuello de esta manera agarramos un trozo de masa blanca y seguimos vamos a unir esta la cabeza y el cuello y vamos a inclinar un poco la cabeza como quien mira para abajo inclinar la cabecita entonces nos vamos a ayudar con los dedos si tienes alguna otra herramienta mucho mejor yo sé que te va a salir mejor que esta y si te sale no tan mejor que esta estás en el camino todo se aprende todo se aprende nadie nació sabiendo bien yo les rasco las partes que ya ha sobrado la he lavado con un poquito de agüita y mi dedo la he llenado ya agarrado un trocito de masa partido en dos mitades esta masa es suficiente como para hacer los bracitos ya los bracitos son bracitos de caballo de un caballo de un caballito y entonces vamos a hacer las pezuñas entonces te ayudas con alguna herramienta mundadiente y le vamos a hacer la pezuña la pezuña entonces esta masita en churrito la vamos a dejar secar porque va a ser un bracito y ahí tenemos los dos bracitos y le ponemos este ganchito que lo usan para los para los llaveros ya yo también los puedes hacer también tú es muy fácil cogemos una masa más más este de más tamaño para para además volumen para los pies porque las piernas son más gruesas y hacemos el mismo efecto pero esta no la vamos a doblar como las los bracitos entonces ponemos las argollitas y cuando ya hemos dejado secar sigue de un día para otro le vamos a poner este esta tiza pastel café para asemejar que son las pezuñitas y dejamos secar bien cuando dejemos dejamos secar bien vamos a echarle barniz en spray igual que en la carita ahora vamos a ubicar estos ganchitos que también los he fabricado son muy fáciles si quieres que te enseñe a hacerlos ponme un comentario bajito pero son muy fáciles en sí las estoy ubicando para ponerlas dentro de los que van a ser los bracitos para unir el brazo del cuerpo pero no entra a el papel todo ese papel que hemos enrollado por eso la vamos a poner la vamos vamos a apuntar y para abajo igual para la pierna si entra porque hay bastante masa entonces la incrustamos hasta adentro cuando ya esté sequito vamos a ponerle este pegamento instantáneo para que no se mueva no se salga porque yo soy bien así loca de que se valoren las cosas no quiero que se me logren también a los brazos y a las piernas ahora vamos a ubicar como hacemos las las orejitas donde las ubicamos cuando ya este esté seco estas orejas estén secas ya cosa que no se van a deformar me ayude con una aguja para más o menos igualarla y ahí voy a ver si quiero la oreja para adelante una para atrás agachadas orejas para atrás o sea ya para ver la expresión también de nuestro caballito yo lo he inclinado un poco para atrás y después con un lápiz no tiene que ser un marcador porque va a quedar tal vez se va a ver el plumón con un lápiz hito o un color vamos a ubicar donde vamos a poner el cabello de nuestro caballito y vamos a hacer más o menos de la nuca un poco más abajo vamos a hacer nuestra línea porque nos podemos ir chuegos entonces voy a poner el caballo el cabello el cabello como ustedes saben es una hebra de lana gruesa y la dividimos la hebra naturalmente normalmente son tres hebras y las las sacamos todas las desunimos todas y después de desunirlas amarramos en la mitad un nudo es este nudo que estoy poniendo ahí en la línea este método yo lo hago en la mayoría de muñecas que hacemos entonces si tú sigues los vídeos vas a ver de cómo yo hago es este cabellito entonces yo lo hago mucho no creo que ya está de más un poquito de explicarte un poco a poco para hacer este vídeo más corto estoy poniéndole con también lanas amarillitas tengo lanas color pastel en verde en rosado entonces un poquitito como para hacerle esa característica cabello el característico cabello que tienen estos animalitos de fantasía ya así me queda más o menos así nos va a quedar entonces vamos a hacer ahora la cola hago un círculo ahí y voy a pegar todos por el nudo que hemos hecho no como les dije es una hebra la desato y la vuelvo en tres hebras una hebra la vuelvo en tres las tres hebras y esas mismas tres hebras las vuelvo a amarrar en la mitad entonces vamos a ubicar acá vamos a poner todas las hebras todas las hebras en el círculo que hemos dibujado ahora vamos a unir las piernas al cuerpo con estos ganchitos de llavero pueden ser redondos circulares o de otras formas en las piernas y en los brazos ojo cuando ya las piernas los brazos y el cuerpo hayan secado y bien nos ha quedado así y nuestro caballito de fantasía ahora si tú quieres ver cómo le hacemos la ropa puedes seguirme aquí inscríbete acá por favor vamos a seguir colgando mucho 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 muchas cositas y puedes ver el siguiente vídeo para ver la ropita que va a tener nuestro caballito de fantasía bye